Vivimos en un momento, en un tiempo más o menos bastante largo, que el pasto se estaba secando por un tema de cambio de empresa, pero cuando llegó la empresa nueva ya empezamos a ver los cambios acá en la área verde, en el parque, y bueno, los vecinos siempre preocupados, porque ellos acá, esta placita es muy ocupada por los vecinos, se llena en la tarde, así que para nosotros es súper importante, es un punto de encuentro de toda la familia que viene acá, a esta placita, a la alegría señorial, así que gracias a los vecinos también, y gracias a los contactos, nosotros tenemos igual los contactos con la empresa de la señora Francesca, que está a cargo de la área verde, así que con ella estamos siempre en contacto y le estamos diciendo qué es lo que falta, qué es lo que, por ejemplo, la área verde ahora se está manteniendo súper bien, pero hay sectores también que le faltan un poquito más de riesgo, pero también estamos viendo que hay mucha preocupación de parte de ellos. ¿Están caballeros? Sí, sí. Ah, pero ahora vamos a ver. ¿Puedo botar ahí? ¿Puedo botar ahí?